La postura oficial del Consejo, los resultados son irreversibles. Ya esa página tenemos que pasarla para que podamos construir un mejor país. Sin embargo, hay voceros del Comando Simón Bolívar que hablan incluso de que estos resultados pudieran variar. Incluso se plantea la posibilidad o se deja abierta la posibilidad de que se pudieran repetir las elecciones en algunas mesas que se consiguieran irregularidades luego de esta auditoría. Comunicacionalmente, ¿qué adelanta el Ministerio de Comunicación e Información para que todas las personas tengan conocimiento claro de lo que implica este proceso de auditoría? Bueno, vamos a explicar el sistema electoral venezolano. Los votos ya están contados. Ya se hizo el 100% de los centros electorales, la auditoría prevista en la ley. Este es el sistema electoral más verificado del planeta. ¿Por qué? Porque nació de una serie de concesiones que hizo el Estado venezolano para factores que en su momento estaban negados a transitar la ruta electoral. Y entonces, por ejemplo, la auditoría del 54% que ya se hizo, es una cosa pero exageradísima. Es como que te digan que a ti en lugar de sacarte un poquito de sangre cuando te hagan una hematología, pues te saquen una garrafa de 4 litros de sangre porque tú no tienes confianza. Eso se hizo. Esa garrafa de 4 litros es la auditoría del 54%. Estadísticamente es imposible que la muestra restante sea distinta a la muestra mayor. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado el primer semestre de estadística. Y este resultado electoral, la verdad, verdadera, entrina, es que ya es incontestable. ¿Tú crees que si hubiese habido un ánimo fraudulento? Ponte tú, pongámonos en ese supuesto negado. ¿Tú crees que ese ánimo fraudulento hubiese conducido a una diferencia de votos como la que ha reconocido el Consejo Nacional Electoral? ¿Tú no crees que si hubiese un ánimo fraudulento, y las posibilidades de hacerlo, porque es que el sistema electoral tiene demasiados pasos donde todos participan, donde los testigos firman, donde los ciudadanos mismos están en las mesas de votación, donde en cada centro electoral se abre al menos una caja. O sea, es un sistema que ni siquiera que hubiese un ánimo fraudulento pudiera ser vulnerado, pero suponte que lo hubiera. ¿Tú no crees que lo lógico hubiese sido que se hubiese fabricado, entre comillas, una diferencia lo suficientemente amplia como para que cualquier pataleo fuese considerado improcedente?